Aquí traigo un sentimiento que me abodea y que me mata De acordarme de esa ingrata que trató de abandonarme No quisiera ni acordarme De esa ingrata y cruel mujer Que siendo yo sus querencias no me supo corresponder En el mar está una palma con las ramas hasta el suelo ¿Dónde se van a llorar los que no encuentran consuelo? Provecita de la palma Con el sol se marchitó Así se marchita mi alma cuando tú le dices que no Yo le pregunté a la palma que si estaba en el florero Va a mandarle por correo Cuatro suspiros del alma Provecita de la palma Con el sol se marchitó Con el sol se marchitó Así se marchita mi alma cuando tú le dices que no Por lo que no se marchitó Con el sol se marchitó Con el sol se marchitó Por lo que no me supo corresponderá